Fuego tengo que quieres que haga Si has encendido, si has encendido Si has encendido, ¿quién lo apagará? El diablo no podrá, el diablo no podrá Apagar el fuego que encendido está El diablo no podrá, el diablo no podrá Apagar el fuego que encendido está Fuego tengo que quieres que haga Si has encendido, si has encendido Si has encendido, ¿quién lo apagará? Fuego tengo que quieres que haga Si has encendido, si has encendido Si has encendido, ¿quién lo apagará? El diablo no podrá, el diablo no podrá Apagar el fuego que encendido está El diablo no podrá, el diablo no podrá Apagar el fuego que encendido está Fuego tengo que quieres que haga Si has encendido, si has encendido Si has encendido, ¿quién lo apagará? El diablo no podrá, el diablo no podrá Apar el diablo no podrá, el diablo no podrá Apagar el fuego que encendido está ¡Aplausos! 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 con la textura de la palabra